Con total éxito finalizó el pasado domingo la tercera fecha del torneo nacional de badminton en la localidad de Monte Carlo. El certamen, que se disputó íntegramente en el Club Gimnasia, contó con la participación de más de 100 competidores, tanto de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Misiones. El Monte Carlo es uno de los precursores del badminton, igual que el dorado, en unas zonas aledañas de la provincia de Misiones, de nuestro deporte en la Argentina históricamente. Entonces estamos muy contentos de haber vuelto el año pasado al circuito nacional acá y que tomaran el desafío de repetirlo y volver a jugar una fecha del torneo nacional en esta ciudad. Hace un tiempo empezó a crecer raudamente, es un deporte olímpico y la verdad que el tema de los Juegos Olímpicos de la Juventud está dando una mano muy grande. Los Juegos Evita, tenemos una presencia en 22 provincias hoy día, actividades de todo tipo. Hay actividades recién iniciando y actividades consolidadas. En la categoría abierta A, masculino, el bonaerense Ezequiel Garmendia fue el mejor al vencer en la final a Nazareno Ayala. Por su parte, en la rama femenina, también en la máxima categoría, la deportista local Adriana Swiderke se quedó con el primer puesto por primera vez luego de hacer lo propio ante Mara Weidenbacher, también de Monte Carlo. Por su parte, en dobles masculino A, el festejo fue de los anfitriones Lucas Cruce y Facundo López, mientras que en femenino, la corona también quedó en casa con Alice Garay y la propia Mara Weidenbacher. En tanto que en dobles mixtos, Garmendia y Garay se adjudicaron el primer lugar del podio. El año pasado hicimos también una fecha nacional que la realizamos después de 10 años, que nos hacía un nacional acá en Monte Carlo. Y bueno, esta es la segunda edición después del año pasado, así que con muchas mejoras e innovaciones como para cada vez ir realizándolo de la mejor manera. Y muy bueno, la verdad que bastante competitivo. Quizás este año por ahí no tuvimos la participación de jugadores de mayor elite que son del sur, pero de todas maneras está habiendo un desarrollo bastante importante en lo que es la región y la zona, ¿no es cierto?, del NEA. Ya que estamos por ahí incorporando personas de Misiones, también de Corrientes, de Chaco, así que despacito vamos creciendo y también gente del Dorado que se está sumando a este deporte, que también antes lo realizaban y bueno, ahora está reflotando un poco la zona.